y así arrancamos la travesía con la ganadora de la famosa cena junto al maestro de la salsa charlie cardona shirley una joven madre de familia se ganó esta gran cena arrancamos con una pequeña reunión en el estudio de los reyes de la farándula junto a nuestro principal el señor pericles velastegui luego recorrimos las instalaciones de nuestro edificio salimos en busca de lo que será el vestuario para esa noche bueno nos encontramos ya con la ganadora pues ya creadora de este almuerzo con cardona y estamos rumbo ya para que te veas tu ropa como te sientes sirve bueno pues eres muy fantástica de charlie cartona y bueno desde que era nicho hasta eso se sabe ya mi querida shirley cuántos años tienes tú 24 24 tienes un bebé hermoso bueno tú eres casada bueno pues tu esposa no es celoso nada que ves más o menos ah sí pero creo que por esta vez no ya me lo puedo mirar que soy su fan número uno esperemos que también ahí le saques la entrada pues ya para el concierto bueno pues ahora sí mi querida shirley vamos ahorita para que te pruebes la ropa para que estés guapa gracias chico ok esto es gracias a ropa linda porque ellos auspician el almuerzo con charlie cardona ella lució varios modelos gracias a nuestro auspiciante la boutique ropa linda chile después de 20.000 horas al vídeo de todo el ropero de acá de ropa linda como te sientes muy feliz en ropa exclusiva ropa elegante soy feliz con el vestuario de ropa linda les recomiendo que visiten esta boutique está hermosa la ropa bueno pues agradecidos con ropa linda porque fue nuestro auspiciante para que tú vayas y bueno y complementes tu belleza con el vestuario si feliz ney voy a estar regia charlie cardona se va a enamorar ah yo soy enamorada yo bueno pues estamos en ropa linda ya terminando de que ya pues ella escoja su vestuario para lo que va a ser este esta gran cena almuerzo con el grande de la salsa pues charlie cardona mi querida shirley muchas felicidades esperamos que le vaya muy bien en su cena con charlie cardona ya que va a ir muy guapa y elegante gracias a ropa linda ubicada en calle barrio machano continuó el recorrido y shirley también tenía que verse bella la agencia rené milano internacional la puso a otro nivel ella estaba lista para encontrarse con el maestro de la salsa charlie cardona el momento más esperado y la emoción le salía por los poros shirley se sintió contenta al saber que charlie cardona la estaba esperando para una pequeña romántica cena minutos antes de subir al escenario ellos compartieron momentos a menos sobre todo la fanática número uno del salsero quedó muy contenta y satisfecha por tremenda sorpresa gracias a los reyes de la farándula sin duda alguna saracay televisión cumpliendo lo que promete ney briones los reyes de la farándula amigos soy charlie cardona os invito a que sigan disfrutando los reyes de la farándula aquí por saracay gracias gracias gracias